Buenas, hoy os traigo un ejemplo de una batalla del Romero Total War, parche 6 El 7 está en beta, todavía no lo he bajado Esto lo comento para luego cuando veáis el vídeo lo que sería decir No, estamos en el parche, tal, no, estamos en el parche 6 Y bueno, os voy a comentar una estrategia que dije, bueno Estoy un poco cansado y voy a probar estrategias nuevas Y esta es una de ellas, que bueno, no está mal, me funcionó bastante bien Y ha sido esta, bueno, he cogido y me he creado, en vez de un ejército, me he creado dos ejércitos simétricos Los tenemos aquí, tenemos aquí un ejército, que lo veis aquí Este de aquí, y otro ejército aquí Y en el centro he formado mi caballería Bueno, me estoy enfrentando Egipto contra Macedonia, que ahí tenemos al Macedonio Ahora veremos su ejército, ahora está oculto, así que no lo vamos a ver Y bueno, he decidido dividir mi ejército en dos pequeños ejércitos simétricos Como ves, tengo esparachines con coraza, infantería con hacha Aquí en el frente, picas con coraza, que son los piqueros normales Y luego aquí en el otro flanco, otro simetría con esparachines con coraza, infantería con hacha Infantería con hacha, la estoy usando porque, bueno, tiene muy poca moral Vamos a ver, aquí las estadísticas, tiene un ataque medio, moral tal Pero tiene un daño de arma muy aceptable Aparte que tienen penetración de armadura Cosa que viene muy bien para franquear Al tener poca moral, pues no aguanta mucho en combate contra cuerpo Pero la penetración de armadura es muy útil en este juego Me estoy dando cuenta que las tropas acorazadas, sobre todo los piqueros Que tienen muchísima armadura Y tropas así como caballería con mucha armadura Los de infantería chacaria van muy bien Los que llevan hachas y penetran armadura Bueno, aquí tengo a mi general, guardia helénica Este es el general, obviamente, guardia helénica Todos mis piqueros son piqueros normales Y los esparachines son esparachines con corazas reales Que son los normales, no son los gatas, son los intermedios Y aquí, a mi izquierda, de mi ejército Tengo otro ejército idéntico al otro Tengo infantería con hacha Unos piqueros con coraza, piqueros con coraza Aquí lo mismo, unos piqueros con coraza Bueno, en este caso aquí tengo Esparachines reales Los tengo en el frente, esparachines En los flancos piqueros Y en los flancos más, los de achacaria Y bueno, aquí en el centro de apoyo Pues me sobraba dinero y puse una infantería egipcia Que, como todos sabéis, es una unidad muy barata Y que no va a hacer nada De hecho, el cómputo creo que mata dos o tres tíos Y es aniquilado, así que Pero bueno, me sobraban 200 puntos Y antes que subir algún rango a una unidad Que no sea muy útil Pues dije, pues lo pongo y ya está Y aquí en el centro tengo Ya Tengo mi 3 de caballería tolemaica Y vamos a ver Bueno, mi planteamiento inicial era Aprovechar la caballería del centro Para dividirla bien cargando Hacia un lado O hacia otro Dependiendo de cómo se desplegara a él Yo, bueno, aquí ya todo intuyo ya Que cada vez que juego una batalla Pues el enemigo va a llevar mucha caballería Así que tengo que estar atento a su caballería Aquí él, pues, me ve todo este ejército Veis que esta unidad la se está viendo Pero esta de aquí no Entonces, bueno Si yo sigo avanzando la caballería no la ve Y él me ve todo este ejército He dicho, bueno, pues Vamos a seguir avanzando Esto es el mapa de Arse Me parece que era el mapa Bueno, aquí Y al principio solo veo Sus honderos Como veis el mapa este tiene mucho bosque Entonces, bueno Es un poco incómodo Veis que no se ve bien En cambio, ahora si bajas un poco la cámara Si ves bien Pero es un mapa que tienes que andar muy atento A lo que ves realmente O sea, no puedes fiarte Tienes que fiarte del minimapa Y de lo que ves a simple vista Bueno Hay que empezar su ejército Que es el típico ejército De compañeros a pie Peltas tan reales Peltas tan reales Escuderos El típico ejército de élite Mi ejército no es de élite Bueno, aquí vemos Unos lanceros con tureo Bueno, esto es unidades media me parece Y bueno, aquí tiene su caballería Aquí tiene su caballería De compañeros Yo me esperaba más caballería La verdad que en este En En esta batalla El tipo solo llevaba dos de caballería Así que Bueno Dentro de lo que cabe Ahí fallé yo Porque creí que yo haría más Bueno Aquí sigo avanzando por el bosque Él ya no ve nada Absolutamente nada De estas unidades de aquí Por lo tanto Pues No sabe muy bien qué hacer Y coloca a sus tropas así Pues Él solo tiene un ejército Yo realmente Entre comillas Tengo dos ejércitos Y aquí empieza a correr Para que él me vea Que tengo aquí el ejército O sea que el ataque Va a venir por aquí Pero realmente el ataque No va a venir de un lado Sino que va a venir de dos Aquí le lanzo una unidad de caballería A los sonderos Solo para estorbar un poquillo Y bueno Él viene con su caballería Tonteamos un poco Con las caballerías Como siempre Al fin y al cabo Él está disparando Contra un bosque A caballería Todo de maica Con cierta armadura Pues no es que vaya a hacer mucho Pero bueno Siempre Siempre viene bien Poner un poco nervioso A tu rival Y aquí Tengo mi segundo ejército El cual Ya empiezo a correr Él ya se da cuenta De que tengo aquí Un segundo ejército Y él Pues bueno Tiene aquí unos soplitas Los cuales van a defender el flanco Es una especie de estrategia De dividir y vencerás Aquí el tipo Forma los soplitas La caballería Yo la retiro Porque básicamente Estoy más atento A ver donde está su caballería Para enviarla En mi caballería Que hay que luchar Aquí viene la carga De ejército principal Como veis Aquí va Enfantalla con hacha Que bueno No debe haber cargado primero Pero bueno La estrategia básica Era dividir Dos ejércitos Semisimétricos Que bueno En este caso Han sido Prácticamente iguales Y enviarlos Cada uno por un lado A un tío Bueno Intenta agobiarle Cuanto más Mejor Aquí tenemos Otra unidad De su caballería Que aquí Lo que realmente Me va a pasar factura Es la falta de lanzas No tengo ningún tipo De lanzas Tengo picas Pero las picas No son excesivamente Buenas contra la caballería Son muy buenas Si consigues Hacer que la caballería Enemiga Carguemos de frente Y bueno Eso es difícil Ante a un adversario Pues un poco atento Entonces lo ideal sería Llevar lanceros Y yo en este caso Lo llevaba Como veis Yo aquí Lo veis Esto es importante Yo no formo En picas Porque sé que él No me va a cargar Entonces yo le hago Ahí un amago Con el general Aquí seguimos luchando Él tiene suerte Porque tiene aquí Su caballería Con aspis Tiene aquí Sus Oplitas Bastante decentes Él ya se está enfrentando Aquí a mis piqueros Y apoyados por la infantería Con hacha Lleva sus típicos ejércitos De tropas de élite Aquí yo consigo cargar Como os comenté antes Con la caballería Vamos a ver Aquí vas a poner Una cámara lenta La caballería Que estaba colocada En el centro Una vez traba En combate A su flanco Pues atravesé el centro Y me iba cargando A los sonderos Cosa que bueno Me pasó factura Porque tiene por aquí Algunos pentastas reales Y tal Entonces al trabarlos En combate Y destrabarlos Y tal Sufrí unas cuantas bajas De la caballería Que está aquí Veis 43 de 60 26 de 60 Bueno Está un poco tocada Aquí sigue Mi otro ejército Que bueno Sigue luchando Aquí veis Que bueno Tengo ya una unidad Aquí que está flaqueando Porque bueno Al fin y al cabo Los piqueros con corazas Son la unidad media De lo que serían Los egipcios Y estoy enfrentando A compañeros a pie Que es la unidad De élite De los macedonios Entonces bueno Obviamente Tal y como está El parche 6 Ahora mismo Esperamos que con el parche 7, 8, 9 Pues esto Se cambia un poco Y podamos ver Estrategias diferentes Como esta Pues cojo dos ejércitos En vez de uno Dos ejércitos simétricos Que hacen un movimiento De pinza Ahora Ahora mismo En lo que es el malmatching La gente se coge Pum Compra todas las unidades Más caras posibles Bueno más caras Las de élite Las de 900 Se forma un ejército Y forma en un solo bloque En una línea Y ya está No se ven cosas como esta A lo mejor ves artillería Ves elefantes De vez en cuando Pero no sueles ver cosas así No se ven tropas De infantería Ni media Ligera Ni de coña Es decir Infantería egipcia Ni de coña O sea En un uno contra uno Llevar tres o cuatro Unidades de infantería egipcia Es perder 600 puntos Que podías gastar En una unidad Normal Que te aguanta el triple Pero los de infantería egipcia No aguantan ahora mismo Bueno aquí ves que yo En general ya formo Y sigo avanzando Aquí mi plan Ha funcionado más o menos Porque ahora tengo que Divir su ejército Entre unas tropas Bastante decentes Por aquí Pero pocas Y que me aguanto la carga Pero por aquí Como veis Aquí he ganado Mi otro ejército Ha ganado La caballería Que bueno Como os dije Está por aquí Que conseguí atravesar las líneas Interceptí También su caballería Y seguimos aquí luchando Así que bueno Dentro de lo que cabe Mi estrategia realmente Pues funcionó Pero es Lo que hay Aquí vemos Como mis piqueros Con corazón No se pueden Equiparar A sus compañeros A pie O a sus peltastas Reales Entonces pues Oye aguantan Pero Tampoco es que aguanten Mucho Aquí veo que Tengo una unidad De piqueros Parpadeando Y decido pues Simplemente Retirarme Y cojo estas unidades Y intento Tirarte a su caballería Que está tocada Pero no está rendida Así que tengo que Quitarme la de encima Aquí destablas unidades Y me reagrupo Es que aquí tengo La infantería egipcia Los pobres Que es como Es como 100 de 120 ¿Sabes? No Han matado al mismo A un tío Con el combate Y bueno Están ahí como que cargo No cargo Están agotados Esta unidad es malísima Malísima Pero bueno Hace bulto Y lo de siempre Me sobraba dinero Y bueno Aquí seguimos luchando Bueno tengo aquí Unos espachines con coraza Que han salido Del segundo ejército Que obviamente Una vez cada ejército Ha cargado por su lado Ya no hay Dos ejércitos Y no hay un ejército Aquí Bueno pues Como al principio Él parece que me gana En el franco derecho Pero Al final yo le gano Porque aquí tengo Una unidad Unos piqueros con coraza Que se están reagrupando Mientras descansan Tengo al general Prácticamente El general está intacto Y tengo por aquí Unas unidades de caballería Que entran por aquí No sé si lo recordaréis Y bueno Ya se envía aquí a ayudar Tal y cual Entonces De segundo ejército Todavía me quedan Un par de unidades Entonces Reagrupándose Lo que ahora mismo Vendrán a ayudar Aquí siguen luchando Su caballería De compañeros Que ha agudido Hacia el bosque Perseguida por mi caballería Tornemaica Que ya muy tocada Pero bueno Lo que es la fase de caballería Es el de ganado Y bueno Esto no es una batalla Para decir Oh no sé qué Es para que veáis un poco Que bueno Se pueden usar Otras estrategias Que no es la típica Guardia helénica Por ejemplo Hablando de Egipto Que es Creo que yo juego Al 90% Ahora mismo Juego Egipto O Esparta Porque no me gusta Enfrentarme Egipto Contra Egipto Me parece un poco absurdo Enfrentar dos facciones Contra la misma O sea Dos facciones entre sí Me parece un poco absurdo Ya que hay variedad De facciones Pues Coño Vamos a hacer esto Bien Entonces Si veo Egipto Me cojo a Esparta Y si no veo Egipto Pues me cojo Egipto Que es la que más me gusta Ahí tiene una unidad Bastante tocada Pero bueno Aquí cargamos Hay picas contra picas Pero son compañeros a pie Que son picas de élite Bueno en este caso Yo claro con mi general Que es guardia helénica Que también es de élite Entonces este combate Pues de hecho Debería ganarlo yo Porque es una unidad de general Y poco más Tiene aquí unos peltas Tal reales tocadetes Y bueno O sea la batalla Es obvio Que va a decantarse Más hacia su lado Aquí él ve que Forma picas Y lo que hace inmediatamente Es de estar Ahora lo ve en combate Para obligarme a maniobrar Mientras me dispara Con los honderos Los honderos Parece una unidad Que no hace mucho daño Pero putean bastante Aquí veis que yo guardo Inmediatamente guardo las picas Porque no tiene sentido Seguir avanzando despacito Y cargo al melee Justo cuando estoy a punto de llegar Pum Saco picas Y avanzo Aquí sigue una unidad De espachines Con corazas reales Que insisto No es la unidad de élite De los egipcios La unidad de élite Son los gálatas Aquí él es muy listo Veis Coge sus escuderos Y se colocan Mis retaguardia Mientras yo estoy formando En pica Veis que pica contra pica No luchan bien Es decir Esto es un bug Que bueno Se supone que en el parche Se te lo arreglan Yo Como los que realmente No están luchando Pues pum Me puedo permitir Darme la vuelta Y le planto cara Aquí veis la unidad Esta Que se me había regrupado Antes Por aquí Que dije Está descansando Pues ya se ha Termino de regrupar Y la traigo aquí Intento cargar al combate Son la infantería De la Chacaria Veis que bueno Para cargar por el flanco Va muy bien Vamos a poner Cámara esta cinemática Y bueno La batalla acaba aquí Veis que también No le queda muchas unidades Le quedan aquí Dos unidades Los honderos Y la unidad de caballería Que creo que acababa huyendo Porque estaba muy tocada Y ya está Pero este vídeo Lo hago básicamente Para que os deis cuenta De que se puede Llevar una estrategia Más de Me cojo lo mejor De tropas Hago un bloquecito Con tropas delante Arqueros detrás Caballería en los flancos Y ya está Porque ahora mismo Por lo menos yo Las partidas que he jugado El 90% de las formaciones Son así Es un bloque De tropas Con la caballería En los flancos Las tropas proyectiles En segunda o primera fila Al gusto Y en el centro De la formación Las tropas de elite Y ya está Muy poca gente Se molesta en hacer esto En plan maniobro Con dos ejércitos O intento colocar La caballería de frente No se ven cosas En plan ni perros Ni caballería con arco No La gente va A lo que hay Ya está No piensa Y dice Un bloque de tropas de elite Que no van a huir Ni a tiros Y ya está Cargo y punto Incluso hay gente Que ni siquiera Se molesta en hacer formaciones Me topé con un tío Que lo único que hacía Era estirar las formaciones Al máximo Pero como era En tropas de elite Por mucho que las cargaras O atacaras Pues te daba igual Porque aguantaban perfectamente Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Part 6 De Rome 2 Total War A la espera del 7 A ver si mejoran Un poquito El mad matching Que para mi Para mi gusto El balanceo Es bastante penoso Y bueno Realmente yo Aunque fuera malo Porque el balance Del segundo No era bueno Ni de lejos Y menos con la época Del expande Asigarus Y del expande Monjes Y luego llegó El expande Mosquetes Pero sí que realmente Tuvo una época Que era bastante Más divertido Lo que jugar Que jugar en este O sea Vale que bueno La gente seguía Usando los bloques Como aquí Y no usaba La estrategia Pero tenía más variedad Unidades Tenía pues La gente usaba Una guinata Usaba caballera Con arco Usaba Monjes arqueros Y usaban más cosas Aquí la gente Prácticamente usa Guardia helénica O su equivalente Llaman los escuderos Compañeros a pie Llaman los Guardia sagrada Llaman los como quieras Pero la tropa De élite de picas La tropa De élite de espadas Y la tropa De caballería de choque Era más cara En cuanto a una facción Por ejemplo De esparta Que no tiene caballería De choque buena Porque solo tienes Caballería de ciudadanos Pues la fase de caballerías Lo pasas muy 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 mal Porque te llega Una caballería De tolemaica De Egipto Te carga tus dos caballerías De ciudadanos Y te come vivo Y te come Da igual lo que quieras Te come Y bueno A ver A la espera Del parche 7 Que prometen Bastantes balanceos Y bueno Seguimos Pues jugando partitas De vez en cuando Y a extraer Algunas Estrategias curiosas Como esta Que era De hecho Prácticamente Desde el principio Lo vi Voy a probarlo A dividir Y hacer dos ejércitos En vez de uno Y como veis Bueno La estrategia Ha funcionado bien No termina de culminar No me lleve la victoria Pero fue una batalla Muy interesante Y muy reñida Así que nada Espero que os guste Y hasta el siguiente Batallita